A Julián Neemías Quichán, coordinador de la Oficina Municipal de Turismo, ya que él nos tiene la presentación de una revista en este momento. Muy buenas tardes, Douglas Vázquez del Ministerio de Cultura y Deportes. Señor alcalde municipal Milton Saúl Méndez Pión, delegada regional del Instituto Guatemalteco de Turismo, Kathleen Acuar. Invitados especiales, público presente, muy buenas tardes. San Andrés, tierra de los Chacán de los Cobox, tierra de antaño, de la conocida Chatona, que bailando da traspiés porque es de San Andrés. Tierra del Chicle, la Pimienta y del Chate, siendo así el municipio más grande en extensión territorial en toda Guatemala. Es para mí un enorme placer presentar la revista San Andrés en busca de su pasado. Parece que existe una aceptación entre los amantes de la historia local respecto a la necesidad de revisar la historia petenera y llenar los espacios que han estado vacíos por falta de información. Algo que no podemos olvidar, que la historia que se escribe hoy, sin dudarlo, será continuamente reelaborada. En el marco de la celebración del Bicentenario de Independencia, hoy me place entregar un paso más a la historia de nuestro pueblo. Desde finales de la década de 1930 se tenía una fecha de fundación que era de 1820, aunque don José Herrera mencionó que era la fecha de fundación como municipio, pero no la fecha de fundación de la población. Ahora bien, la fundación del pueblo de San Andrés es el resultado de las reducciones realizadas luego de la toma de Nojpetén, hoy ciudad de flores, en marzo de 1697, la creída conquista de la provincia de Itzá. Los primeros años luego de la toma de Nojpetén, por los españoles yucatecos, los antiguos pobladores huyeron y se refugiaron en los montes inmediatos al lago Petén Itzá. Donde asentaron sus poblaciones, en mayo de 1702, el bachiller Francisco de San Miguel y Figueroa propone al comandante de presidio, capitán Juan Francisco de Cortés, establecer pueblos alrededor de las orillas del lago Petén Itzá. Esto se dio con la intervención de el cabo José Aguilar y Galeano, quien envió soldados a la montaña para sacar a los indígenas y asentarlos en tierra firme. La ahora cabecera municipal de San Andrés, conocida antes de la conquista fallida del territorio petenero como Chacán Itzá, fue poblada por el grupo Kowoj, uno de los grupos mayas étnicamente emparentado o vinculado con los Itzá, aunque en conflicto político con estos últimos en el momento de la venida del ejército de Martín Urzúa y Arizmendi en marzo de 1697. Unas 30 familias chatáes de los asentamientos de Chanchajá se establecieron en Chacán Itzá el 30 de noviembre de 1702, bautizando el lugar como San Andrés. En años posteriores, San Andrés convirtió principalmente como persona de los grupos Itzá y Kowoj, convirtiendo la misión principal en la orilla del lago, como el pueblo que inició del camino Petén a Campeche, que sería conocido como el Camino Real. Hace falta buscar claves que están detrás de los hechos, fenómenos y procesos históricos ocurridos en el ahora pueblo y municipio de San Andrés. Para poder entender cómo se ha formado su identidad local, hemos tratado de reunir la mayor evidencia histórica posible sobre la historia de San Andrés, con el objetivo de buscar el pasado del que nos hemos distanciado bastante en el tiempo, como también el hecho de buscar evidencia del considerado pasado reciente. Quiero finalizar agradeciendo al Honorable Consejo Municipal por aprobar, mediante acuerdo municipal, la recopilación histórica del municipio. Ustedes están escribiendo la historia. Agradecer al señor alcalde municipal por la confianza puesta en mi persona para estar al frente de este y de los procesos que en materia turística en la Municipalidad de San Andrés viene desarrollando actualmente. Quiero agradecer públicamente a la licenciada Kathleen Ackworth, a la delegada regional y especialmente a nuestro recopilador que no se encuentra el día de hoy, al Chilamitza, Luis José Hernández, delegado de Información Turística, a este último, por hacer lo que hoy se presenta como una realidad. A partir del día viernes podrán ver ustedes en las plataformas de la Municipalidad el código QR, en el cual ustedes van a poder descargar la recopilación histórica del municipio de San Andrés, un paso a la historia de nuestro municipio y un paso para poder hablar sobre la verdad. Esta es una de las muchas que vamos a tener a bien realizar gracias a la aprobación del Consejo Municipal y que esta historia sirva para enriquecer nuestros conocimientos y sobre todo enraizarnos a lo que somos, San Andrés. Muchas gracias.